Esto es underground, el puro pa' las bolivieñas Con mi musica ella mueve el punani Off your bum Así que toma, toma, toma Así que toma, toma, toma Toma, 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 toma Y con el recataca, toma, 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 toma Pa, tra, pa, tra, pa, tra Y con el recataca, toma, 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 toma Pa, tra, pa, tra, pa, tra Ram, pa, pam, pa, pam Ram, pa, pam, pa, pam En el guayeteo, dale más bella que Ram, pa, pam, pa, pam Dale hasta abajo, mamá, ya estamos ready Tú y yo lo puedes ver Esta noche partimos los headers Mañana desayunamos frutti peper Tú sabes como yo soy I'm a romantic, a bombastic El príncipe, siempre ando con la full plástica I love you, girl Desde que estábamos en quinto Distinto, ahora estoy sonando en to' los rintos Remember, todos los bochitos en la bemba Cuando me buscaba pa' que prenda un fili, fili, gu, mamá Poco tallo y sin pepa Los dos arrebatados y yo metiendo mil pecas, mil cuentos Te cantaba las canciones a capela Después me abochernaba cuando te veía en la escuela, mami Tú y yo podemos estar juntos Viendo cómo sale el sol Si la noche nos deja Voy a regalarte mil estrellas No sé por qué me dices no Tú y yo podemos estar juntos Viendo cómo sale el sol Si la noche nos deja Voy a regalarte mil estrellas No sé por qué me dices no Yo te llamo pa' enganchar Yo no sé por qué lo hago Si total, tu mai siempre lo coge Estas no son horas de llamar Si son la una La una de la mañana Tú llamas Viviana está durmiendo Y no quiero piedrita en la ventana Oh, shit No puedo intencional No quiero molestar Pero usted cree que de casualidad La pueda despertarla y me cuelga Por eso desde hoy estoy en huelga Paso por tu casa y grito Por cuyuela, no te acuerdas El príncipe, el que te lleva hasta la luna Y a ver tortuguitas en la laguna Me lo pides y me zumbos Reúno todas las prendas y los fundos Estoy ahorrando pa' ver si te compro el mundo Mami, mami, ¿por qué? Tú y yo Podemos estar juntos Viendo cómo sale el sol Si la noche nos deja Voy a regalarte mil estrellas No sé por qué me dices no No, no, no Y otra vez 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 Papu DJ 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 Dime lo papu Esto es muy fácil Papu DJ Pi Papu DJ Papu DJ Papu DJ Papu DJ Celso clarification Papu DJ Dime lo papu DJ Papu DJ